Dean, Lori, ella es Shannon. Gracias por reunirse con nosotros. Y por... por todo. Si no le importa, tenemos muchas preguntas para hacer sobre su hija. Saber, por ejemplo, cómo era ella. ¿Qué le gustaba hacer? Molly también quiere saber. Se supone que vuelvas a entrar. No dejes que él te afecte. No es él, sino tú. Tu sabio consejo de que no debería dudar de mí me está haciendo pensar que tú mismo estás dudando de ti. ¿Sobre qué? ¿Fue tu idea que tratáramos el corazón antes que el cerebro? Y no me lo cuestionaste. ¿Por qué no? Porque tenías razón. Tenía razón. Pero antes nunca aceptaste que otra persona, además de ti, tenga razón dentro del quirófano. Te retractaste porque tenemos sexo. El accidente fue mi culpa. Fue mi idea salir muy temprano. También fue mi idea dejarla dormir. Dependía de mí asegurarme de que ella usara su cinturón. Nada de lo cual hubiera importado si el conductor del camión no se hubiera dormido. Es natural sentirse culpable, pero tiene que entender que esto no fue su culpa. No funciona de esa manera, doctora Brown. Fue mi pistola la que lastimó a Molly. Y puede decir que fue un accidente deliberado, que Molly sabía que no debía tocarla o alguna otra explicación, pero... pero fue mi culpa. Tenía un trabajo. Y ese trabajo era proteger a mi familia. Yo no hice mi trabajo. Puede intentar darle sentido, tratar de encontrar algo positivo o algo así, un significado, pero simplemente no lo hay. Y entonces su hija... hace esto por nosotros. El lado derecho del donante está unido a los vasos receptores. Igual del lado izquierdo. Veamos cómo funcionan los conductos. Sáquenlas, por favor. Se está poniendo rosada. Pronseguimos con las neurofias motoras y sensoriales. ¿Cómo está nuestra chica hoy? Justo ahora se está despertando. Hola, Molly. ¿Cómo te sientes? Terrible. Eso significa que estamos bien. ¿Qué tal un vistazo? No. No hay apuro. Esto se va a ver... surrealista. Como si estuvieras mirando a una extraña. Pero no siempre será así. Porque nadie se ríe o sostiene su cabeza o mira a alguien a los ojos. Exactamente como tú. Ok. También se va a ver el vientre. Discúlpame por decirte cómo reaccionar ante la pérdida. Gracias. Gracias. Cuando te acusé de cuestionarte es porque yo también lo hago. Nuestra relación me hace cuestionar todo lo que hago y todo lo que tú haces. Lo haces más complicado de lo que realmente es. Es complicado. No somos capaces de ver los cambios en el contexto de todas nuestras interacciones. Por eso hay reglas en contra. Creo que puedo seguir siendo un imbécil contigo, si eso quieres. ¿Deberíamos terminar? No. Hasta mañana. Entonces, una vez que te sientas un poco menos mareada, verás a un grupo de terapeutas. De discurso, ocupacional, ejercicios. Shannon, por favor, pasa. Soy la mamá de Karin. Hola. Traje algo para ti. Conoce a Karin. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no. ¿Qué pasa? No. No, no. y hermosa. Gracias. Y gracias por sincronizar el recorrido del ascensor. ¿Puedo pedirte un favor? Me gustaría despedirme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!